¡Suscríbete al canal! Logramos matar a Andrew Ryan, descubrimos que no era exactamente lo correcto, descubrimos que Atlas en realidad no es Atlas sino es Frank Fontaine, también les comenté al final del capítulo pasado un poquito, un 1% del pasado de Andrew Ryan, de como Frank Fontaine, que en realidad no se llama Frank Fontaine, en realidad se llamaba como Frank Gordon, algo así por el estilo. No recuerdo exactamente el nombre, ¿cómo se hizo pasar por un comerciante de pescaderías para poder llegar hacia Andrew Ryan cuando este tenía el secreto de construir Rapture? Bueno, les expliqué lo que les digo, un 1%, les quiero recomendar un libro si de verdad les gusta la historia de Bioshock, les quiero recomendar el libro llamado Bioshock Rapture, en este momento no recuerdo exactamente el nombre del autor, pero es un libro muy bueno. Bueno, si les gusta la historia, les va a fascinar ese libro, de hecho no tienen que haber jugado el juego para entender el libro, es un libro genial, en serio que sí. Entonces vamos a continuar, por aquí ya Tenenbao nos había dicho anteriormente de que teníamos que ir a la oficina del Dr. Shushong para descubrir un poco más, para descubrir cómo fue esto. Y también nos dijo por ahí de que nosotros nacimos en Rapture, nos criaron como con una especie de experimentos para que nosotros obedezcamos todas las órdenes que nos den después de decir la palabra quieres, en forma de pregunta. ¿Quieres? Vale, de hecho Atlas siempre nos decía quieres al finalizar cada pregunta. Entonces vamos a continuar por acá a ver cómo, cómo resulta esto. Claro que sí queridas niñas. Entonces vamos a ver, por aquí había una Little Sister que me estaba... Que me estaba guiando, creo que es por acá. Ja, 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 qué bonitas. Gracias querida, querida chiquilla. Ok, se cerró la puerta, ahora sí, estamos fuera de nuevo. Bueno, lo peor de todo es que nos quitaron... Ah, no mentiras, creí que me había quitado otras las armas, pero de hecho no puedo... Ahora sí las puedo ver. ¿Por qué no te callas? ¿Qué? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? Ah, parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otros. Código amarillo. ¡Royos! La influencia funcina ha reducido tu salud máxima. Maldito Fontaine nos puede controlar como si fuéramos un robot. Cuando te hayas librado del control de Fontaine, te podrás vengar. Y podremos mantener a mis pequeñas, lejos de sus sucias manos. Vale Fontaine, la vas a apagar, maldito. Ok, tenemos que agarrar esto acá. Como les había dicho, nosotros nacimos acá en Rapture e hicieron algo con el personaje para que obedezcamos todas las órdenes y lleven la palabra quieres al final. Algo bastante complejo. El Dr. Sushong trabajó en eso también. Por eso entonces vamos a ir a esa oficina para descubrir un poco más. Aún siento de verdad mucho la muerte de Andrew Ryan. Es una lástima. Vale. Ay, carajo. Atención, por poco me mata. Bueno, esa música de tristeza en realidad la entorno más a la muerte de Andrew Ryan. Él en verdad se ve un gran hombre, en serio que sí. De cierto modo admiro mucho al personaje de Andrew Ryan y me gusta mucho ese personaje. No tanto dentro de acá en el juego, sino cuando conoces la historia de él cuando empezó a construir Rapture. Es realmente genial. Aunque no he terminado de conocerla toda, pero lo que llevo es fantástica. Vuelvo y les repito, todo esto lo pueden... Esa historia la pueden encontrar en el libro llamado By Shock Rapture. ¿Listo? Por si les interesa, por si lo quieren leer, si les gusta la lectura, se van a entretener muchísimo y van a distraer también, carajo, mucho su mente leyendo ese espectacular libro. Ok. Entonces volvamos a la acción. Vamos a... Yo creo como... Como no sé. Por aquí. Sí, por aquí. Little Sister. Quédate quieta, torreta. Vamos a piratearla. Uy, está re difícil para piratear. Vamos a ver cómo podemos hacer en esta cosa. Pero vamos a mirar si hay salida, no hay salida, no hay salida. Demonios, demonios, demonios. Vamos a esto. Eso es. Vamos a subirlo. Excelente. Bien, 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 bien. Vale, continúa subiendo. Necesito uno que vaya derecho, el cual no lo veo. Ah, mentiras, aquí hay uno. Este no es. Ok, aquí lo estoy viendo. Se fue. Listo, torreta. Bienvenida al equipo ganador. Ok, un Big Dary. Y ese Big Dary se ve súper cabrón. Rosy, progreso de investigación. Ese es uno de los que dispara... Remaches. Por ahí llamo a la Little Sister. Están haciendo ganas como de atacar, sobre todo porque tengo ahí a la torreta. La torreta a mi favor. Sí, yo creo que voy a atacar de una. Pero antes de eso vamos a colocar por acá unas cuantas trampas. Ah, rayos, déjame en paz. Uy, me arrencó, ¿no? Ah, las de las balas perforantes. Qué animal. Ok, vamos a recargar y vamos a enviarle a ese Big Dary algo de esto. Oh, rayos, se vino por el otro lado. Sí, efectivamente se vino por el otro lado. La destruyó de una. No puede ser. Muy bien, esperemos a ver si este tipo me lanza otra de esas cosas. Demonios. Uf, me quita reguero. Vale, vale, vale. Vamos a irnos con calma. Vamos a tirarle también esto. Vamos. Ovejas. No, ese no. No. Ah, rayos, me mató. Con nada. Vamos, vamos, aparece. Ese está a punto de morir. Me descaché. Se murió, excelente. ¿Por qué no se mueve, señor Papa? Porque lo acabo de matar. Ven para acá. Sí, hombre, ve con Tenenbaunt. Ella te ayudará. Gracias, Tenenbaunt. Oh, rayos, hay una torreta. ¡Qué monios, carajo! ¡Cállate, Fontaine! Tito sujeto despreciable. Esa torreta me mató muy pendejamente. No tengo botiquines. Necesito comprar. Vamos, veamos qué hay por acá. Rayos, no se la pegué. Ya basta. No me van a matar de nuevo. Ya he muerto como tres veces. Recuerden que esto lo estamos ejecutando en dificultad difícil. ¿Listo? ¡Ay, rayos! Ok, vamos a mandarlo así. Muy bien, mejor. Y por si no lo sabían, ¿no? Muy bien. Vamos a piratear esto rápidamente. Creo que desde hace un rato el volumen del pirateo se le ha bajado. No sé por qué me imagino que debe ser del juego, pero no recuerdo que eso pasara en el Bioshock original. En el Bioshock 1, el normalito, el del 2007, creo que fue que salió. Muy bien, bueno, entonces vamos a recoger a Adam. 200 de Adam. Nos viene muy bien. Nuevo tónico. Casco blindado 2. ¡Oh, excelente! Cuando lleven balas y golpes necesitas toda la protección que puedas conseguir. Casco blindado 2 ofrece más protección que la competencia. Muy bien, vamos a reemplazarlo entonces por casco blindado. Y virotes de incendio los tengo llenos. Tengo que empezar a gastarlos. Se desaparece el osito. Muy bien, entonces vamos a comprar... Bueno, aquí empieza el dilema del qué comprar. Yo creo que lo primero que me va a subir es la salud y el IBI. De eso no hay duda. Y creo que me voy a comprar otra ranura de plasmio. Sí, tenemos otra ranura de plasmio. Y las tenemos todas ahora sí. Las criaturas alcanzadas por esto serán atacadas por cámaras y torretas. Vale, esto ya lo había visto. Muy bien, creo que no tenemos así nada más. Ha checado máquinas, pirata veloz. Ah, bueno, tenemos por acá lo que son... Nubes de insectos 3. Muñeco de tiro. Crea un señuelo que aleja los ataques de ti. Ese está bastante interesante. Lo mismo que la ráfaga infernal. Pero bueno, vale, vamos entonces a seguir. A ver que nos encontramos por acá, por estos lados. Ya había visto... Bueno, hay un audio, vamos a escucharlo. Menudo monstruito ha encontrado Fontaine. Cuando habla, que es casi nunca, es crispante. Tiene el pelo mugriento. Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día. Pero he de reconocerse la Fran. Tienen bon, es casi un diamante en bruto. Sin formación académica, sin experiencia. Pero ponla delante de una secuencia genética y se convierte en Mozart al clavicémbalo. Vale, están hablando de Tenenbaum. Ahí sí, no estoy mal. A Tenenbaum la usaron. Porque Tenenbaum fue básicamente la que trabajó con las Leoric Sisters. La que trabajó con el Adam. La que hizo posible la creación de los plasmios. Entonces, pues ella básicamente Frank la usó para... para... para que ésta creyera de que estaba haciendo lo correcto. De que estaba haciendo una gran investigación y cosas por el estilo. Pero pues después, obviamente, se dio cuenta de que no era así. Pero ya estaba inautomáticamente. Porque no quiero piratear. Vamos a comprar esta cosa. Unas cuantas... Ah, ok. Se acabaron. Bueno, esta tengo bastante. Esta también. Vamos a comprar otra, de hecho. Y otra de estas. Y yo creo que otra... de estas granadas. Pero mientras los necios alemanes se levantaban sobre la espada de Hitler por el bien del Reich los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que... Mercury Suites. Vamos a intentar piratear este a ver si lo logramos. Aunque a veces piratear esto es una jartera, la verdad. Vale. Necesitamos esto. Muy bien. Vamos a echarle este aquí para el lado. Aquí tenemos que subir. Muy bien. Subamos. Destapemos, 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 destapemos. Eso es. Muy bien. Necesito uno que vaya hacia el lado. Ahora necesito uno que suba, que suba, que suba. Como este. Ok. Ahora, 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 ahora. Rápido, 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 rápido. Necesito este. Ahora, ahora. Bueno, ahí necesito otro que vaya derecho. Y este me sirve. Se fue. Listo. Muy bien. Compremos entonces botiquines al cielo. Y vi, tenemos bastante. Mina de proximidad. Proyectiles. Pirateadoras. Sí, sirve. De hecho, compremos otra. Y ahí estuvo. Muy bien. Yo creo que ya estamos armados. Mucho mejor. Nos armamos muy bien. Ok. Mejora de... Mejoras genéticas. Oigan, revisamos. No tengo más tónicos. Esos son todos los... Digo, plásminos. No tengo más plásminos. Son todos los que tengo. Así que, pues... Bueno, vamos entonces a darle así. Ok. La gran cadena. ¿Qué fue eso? Estoy escuchando a alguien hablar. De hecho, ese que está ya botado no me gusta para nada. Lo sabía. Ataquen. Bueno, claro que este es eléctrico y casi no le hago nada. Bueno, daño aumentado. Excelente. Y... Vamos entonces a dispararle con esto. ¡Ay! Me la esquivó. Para cada animal. Para dónde huyes, gallina cobarde. Yo no sé si me suponía de que ese se fue... Se iba a levantar. Al principio recuerdo que eso le pegaba a uno unos sustos. Porque uno iba directo a registrarlo cuando... ¡Pum! Se levantaba de una. Y eso le pegaba a uno muchísimo. Pegaba un buen susto a uno. Ok. Muy bien. Por aquí tenemos otra ballesta. Casi aún no me acostumbro a usar muy bien la ballesta. No sé por qué. Vale. Vamos a intentar piratear esta. A ver cómo nos va. Creo que vamos a subirla. Porque me imagino que por esos lados hay... Muchas cosas de alarma. Vamos. Necesito... ¡Ay! Otra que suba. Otra más que suba. Ahí está. Muy bien. Porque ahorita ahí esa se pone pesada. Se va más rápida. El agua. Corre, 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 corre. Necesito otra que vaya derecho. Derecho. Aquí está. Y otra más acá. Muy bien. ¿Qué fue? Excelente. Vamos a curarnos. Esto. Por acá hay algo. Bueno. Aquí hay algo más para piratear. Vamos a intentar piratearlo. Estas son un poco más complicaditas. Porque toca echarla. Me quemé. Vamos a piratearla automática. Se toca el primer intento. Si después no se puede, pues ya no se pudo. Muy bien. Vamos a crear... Bueno. No sé si esta sea chévere. Ah, no tengo para crear munición perforante. Vale. Vamos a dejar así. No puedo entrar. ¿Cómo rayos podré entrar ahí? No sé si ustedes sepan cómo entrar ahí. Si saben, por favor, díganmelo. Porque... A ver si después volvemos y podemos entrar. Vale. Cigarrillos. Me disminujó bastante, bastante la salud. Yo creo que es más bien por acá. No, de hecho no. ¿Por dónde podré entrar? No, yo creo que sí debe ser por ahí. Pero debe ser muy difícil. Ah, no. ¡Oh, rayos! Como come. Vale, quiero recoger los billetes, pero no puedo. Ya está. Y... Ok. Ahí estuvo. Maldito Frank Fontaine. Tenemos que encontrar un modo de... Liberarnos totalmente del control que tiene Fontaine. Por nosotros. ¿Qué razones fue eso? Me metiste un grave error, amigo. Creo que este Gigi ya lo... Sí. Ah, con que quieres jugar a tirarnos cosas, eh. ¿Qué razones es para que no te pierdas el tiempo? Mucho horrible. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me quemé! Ah, este desgraciado eso fue a curarse. Muy bien. Foto de investigación para aumentar el daño. Excelente. Vamos, vamos. Tírame otra. Uy, ya me tienes harto. Muérete. Ah, rayos. Este se puso mal. Quítate. Es hora de huir. No puedo contra todos. Vamos, vamos. Sigue corriendo, sigue corriendo. Muy bien. Ya hasta aquí no me siguen. ¡Ay! ¿Para qué hablé? Ahí está. No, pero no me han visto. Está buscando el bot. Bueno, 15 segundos y se acaba la alarma. Pero lo estoy escuchando muy cerca. Ah, se estalló. Quería piratearlo. ¡Vale! ¿Qué le vamos a hacer? No resultó tan bien. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Pienso que estar... Ah, te espirote trampa. Ok. La trampa me la eché yo mismo. Vamos a ver cómo piratear esa cámara. Vamos a piratearla rápidamente. Pero... Casi que... Creí que no había salida. Ok. Vamos, vamos. Cuatro segundos. Minutos. Creo que ya me alarga un poco con este... Con este capítulo. Ya desde hace rato vi que tenía que terminarlo. Vamos a ir terminándolo. Mientras termine de piratear esto, banda. Les voy dando las gracias por acompañarme en este capítulo. Ya lo vamos a acabar. Entonces, espero les haya gustado. Recuerden que si les gustó, pues ahí pueden dejar su like. Pueden comentar. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Nos veremos entonces en la próxima. Continuaremos exactamente desde por aquí. A ver si... Si matamos a esos splizers que están por ahí. Eso. Ahí se murió. Muy bien. Y... Pues bueno. Nos veremos entonces en la próxima. Continuaremos con esta fascinante historia de... Esto llamado Baeshock 1 Remasterizado. En Baeshock The Collection. Gracias y nos veremos en la próxima. Chao. Que estén muy bien.